... Lo anunciaron en las últimas horas, Bruce Willis, elector norteamericano, deja la actuación. ¿Por qué Alejo? Como suele pasar en estos días, ¿no? Nos enteramos por redes sociales, en este caso a través de las redes sociales de su hija, Runner, hija que tuvo con Demi Moore, en aquella comentadísima pareja que tenía unas cuantas idas y vueltas, como en el caso de Will Smith, todo se vivía en pantalla. Pero volviendo a Bruce Willis, si Bruce Willis o su hija avisó que sufre de afasia y que esta enfermedad degenerativa le impide o le genera serias complicaciones en lo que tiene que ver con el habla, con distintas capacidades cognitivas, hablan de un retiro por lo menos temporal, porque, bueno, si llegaba a tener o si llega a tener alguna mejoría, entonces podría volver a la actuación, más allá de que en las cosas que uno va leyendo parece que sea difícil que esto vuelva para atrás. Claro, este trastorno claramente afecta seriamente la posibilidad de seguir actuando, ¿no? Es por eso que deja los sets del teatro, digamos, bueno, básicamente un hombre del cine. Cualquier cosa que te afecte la posibilidad de hablar se te complica en pantalla. Vos decís un hombre de cine que comenzó en la televisión con una serie que se llamaba Luz de Luna y que esa serie le dio conocimiento, muchísimo conocimiento público, ahí arranca. Tenés razón, Moonlighting. Sí, gracias. Moonlighting, ya no me acordaba. Es que para los sub-35 les va a tener que explicar, casi les tendré que explicar qué es la televisión y mucho más qué es Luz de Luna, pero bueno, ahí lo conocimos. Fíjate que después de eso llega su suceso, o el primero o uno de los más grandes que fue Duro de Matar y eso fue allá por 1987, lejísimos. Después de eso vino Sexto Sentido, Doce Monos, distintas películas que fueron marcando un camino súper exitoso, casi siempre como héroe de acción. Si sacás lo que tiene que ver con Sexto Sentido, el último Boy Scout, una película que también fue súper vista y súper entretenida, por cierto. Y empresario también, ¿no? Porque si mal no recuerdo, para nosotros estamos remontando la década del 90, decías vos, pero un hombre empresario pizzero. Con otros grandes héroes de acción como Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger abrieron su cadena y su franquicia de comidas, así que sí, también empresario. Y además, como dije antes, una persona que junto con Demi Moore fueron una pareja súper mega comentada y que llevaban todo lo que les pasaba y les pasaban un montón de cosas a la pantalla, así que hemos ido acompañando su vida. Ahí estamos compartiendo con ustedes el tuit de Demi Moore, su ex mujer, su ex pareja, a propósito justamente de este trastorno relacionado con la comunicación que fue confirmado y que tiene Bruce Willis. Vemos con ustedes, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es la fascia? ¿Es una enfermedad que se puede padecer? ¿De qué manera? ¿Es un trastorno? ¿Por qué? Se lo consultamos a un especialista. La fascia de expresión y de compresión son trastornos del lenguaje, entonces no solo afectan el habla, sino también la lectoescritura. Es importante tener en cuenta que la fascia no es una enfermedad en sí mismo, la fascia es un síntoma que puede verse a numerosas enfermedades. Es decir, de un punto de vista teórico, cualquier enfermedad que afecte el área del lenguaje a nivel cerebral puede producir una fascia. Esto puede ser un síntoma de presión abrupta, como por ejemplo es el caso del ACV, o parte de una enfermedad más crónica, como puede ser el caso de la enfermedad de Alzheimer, la fascia primaria progresiva o incluso tumores cerebrales. Tiene que abordarse desde un punto de vista multidisciplinario integral con base en la rehabilitación, para que el paciente tenga mejor adaptación social y mejor reinserción. También puede verse afectada la lectura, la escritura, es decir, el lenguaje en cualquiera de sus expresiones.